Este camino sí que necesita unos arreglos. ¿Y quién quieres que lo arregle? Todos huyeron de la plaga. Cuesta creer que gente vivía aquí. La aldea de Deltocalmo está más adelante. Aunque ya no queda mucho de ella. ¡Vamos! ¡En guardia! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Duendes. Así que los rumores son ciertos. Continuemos. Puede que queden más. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es la Barca? ¡Bienvenido a Deltocalmo! Tenga cuidado, mi Lord. Aquí hay más 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 Dame un momento Ahí está el líder Pero debemos encargarnos De sus secuaces primero ¿Listos para matar duendes? Yo nací listo para esto Ahora solo queda uno ¡Mierda! ¡Viene acompañado! ¡Viene acompañado! De pie, Sirway ¡Aquí viene! ¡Aquí está el intento de hacer un buen intento ¡Por el fundador! ¡Qué garrotazo! Prepárense para esquivar el siguiente ataque No necesitas! No necesitas percibarnelo ¡No necesitas percibarnelo! ¡No necesitas percibarnelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve y lucha, cobarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!